¡Suscríbete al canal! Ya les comento que pasó ahí Primero miremos acá, temporada 18 de Guerras de Alianza De Alianza, de Alianza Temporada 18 de Guerras de Alianza Terminada Terminada Y pues como vemos, yo creo, no sé Yo creo que está bien ahí de volumen, esperemos que sí Porque estoy grabando aquí un poquito Alejadito el micrófono, bueno, ahí miramos La cuestión es la siguiente, obviamente Aquí tenemos, uy, miren esto, hombre, hombre Hombre, por Dios, hombre, ganamos medio cristal Básico de, bueno, medio, no, eso es un cuarto Un tercio, bueno, no importa Ganamos otro, ganamos Tres cristales de, uy, ganamos 12 mil Ah, no mames, casi, casi A justo, casi a justo, bueno, vamos a mirar A ver, Platino 4, claro que sí Terminamos en Platino 4 Ganamos acá, este sí, ajustamos Claro que sí, vamos a reclamarlos Y vamos a abrir premiositos, claro que sí Vamos a abrir premios, a ver Primero, les quiero comentar que no Pude, a ver, no, espere Primero vamos por aquí, donde es que están las guerras Aquí están ¿Por qué no volví a subir guerra? Uno, porque no he tenido tiempo La verdad, he tenido cantidad de problemas Por el tiempo Mira acá, Caballeros Templarios Quedamos en el puesto 292 Platino 4 Vamos a mirar el historial Y la verdad, miren ese historial Está bonito, está hermoso Tuvimos una derrota por ahí Pero bueno, ahí está, creo que faltó una derrota Más al final, no me acuerdo En fin, la cuestión es que está bien merecido ese Platino 4 Pero, como les digo La cuestión es que He estado llenísimo, llenísimo De cosas Mucho tiempo he necesitado Para hacer varias cosas Se han dado cuenta que ni siquiera Vídeos seguidos he podido subir al canal Precisamente por esto, sí Aquí podemos ver Por ejemplo, la guerra que perdimos La perdimos por... Porque nos faltó explorar Sí, nos faltó explorar un Iron Man del medio Creo que era Sí, y aquí están pues los detalles como tal Aquí está, mira el resumen Aquí está, por acá yo estuve en el puesto número 11 Ah, súper bien Bien, no estuvo mal La cuestión es que miremos las últimas victorias Esta victoria de acá Orden negro Los dueños del... Creo que en los dueños del suite Esta victoria estuvo Bien tremenda Porque nosotros tampoco exploramos Pero nos llevamos un bonus de ataque De 15 Y obviamente la diversidad También nos Nos ayudó un montón Aquí en esta guerra Yo quedé octavo puesto Y así O sea Estuvo bastante chévere Estuvo bastante chévere Porque A pesar de muchos errores Que se cometieron La cuestión es que estuvo full En la última La última guerra fue súper épica De hecho aquí ven que yo quedé En el primer puesto Porque Bueno, la verdad En esa guerra si estuve súper concentrado Entré Limpié mi camino Full Sin bajas Luego Me bajé a un Iron Man Que estaba A un Nick Fury Que estaba de subjefe De No, de subjefe no De antes del jefe El que estaba antes de llegar a los mini jefes A los subjefes Me bajé ese Nick Fury De ahí me fui Bajé a un Warlock Bajé a un Hombre Cosa Bajé a Clayden Nodo de Inmunidad Todo el camino derecho Todo el camino derecho De los subjefes En guerra Me lo limpie O sea Estuvo súper genial Chévere Que se pudo Y yo al último Como que Ay, ¿por qué no grabé esto? Pero bueno, no importa La cuestión es que aquí estamos Quedé de primer puesto Súper chévere Súper genial Y así Vemos que el historial Estuvo bastante bonito Por acá estuvimos jugando También contra Demon Ganamos Por bonus de ataque Y por diversidad Por lo que les digo Muchachos La diversidad ayuda mucho Ayuda un montón La diversidad ayuda Como no tenés idea Mira Casi todas las guerras Ganamos por diversidad Y eso es muy bueno Entonces Esta es la casita ¿Por qué me expulsaron Y por qué me volví a meter? Bueno Me volví a meter Porque necesitaba grabar el video Me expulsaron Porque Bueno Por jugabilidad Y por todo Súper bien Pero pues Hubo un poquito Hubo Algunos rayes Con los muchachos Por cuestión de avances Si Por estar lleno De tantas cosas De trabajo Y de Bueno Muchas cosas Estuve siempre Me demoraba a veces En entrar Me demoré Me demoré En entrar En algunas guerras En algunas gestas Y bueno Está bien No perdimos Ni una gesta Por tiempo Alguna guerra Tampoco perdimos Por tiempo Ni por bajas Por culpa mía Por decirlo así Pero si es cierto Que A veces me demoraba En entrar Y bueno Ellos no quieren Eso ahorita Y por eso En este caso Pues fui expulsado De la alianza Así que yo les pedí Por favor Que me dejaran Entrar a la alianza Para grabar el videito Y hombre Con mucho gusto Ahorita pues Les dejo ahí Espacito De todas maneras A agradecerles mucho Por ejemplo Leonardito Muy buen líder Que chimba parcero Por acá están Los oficiales Makuto Luis Daniel Walter Dürer Shatterman Y Alens Super fuerza Parceros Ahí siempre Apoyándolos Apoyándolos fuerte ¿Vale? Y a los muchachos Acá pues puedo saludar A los de mi grupo Porque los otros Casi no hablé con ellos Pero ahí está El viejo Henry Está el viejo Sangetsu Está por acá El viejo F. García Ahí está Peter Kras No sé quién será Ese pinche Está Hey Davies Hey Davies Bueno Como sea Bueno Hay varios muchachos Capitán Tsubasa Bueno Hay algunos Que aún Walter También era de mi grupo Bueno Ahí los saludo Muchas gracias muchachos Por haberme tenido En su alianza La verdad Es una alianza Muy 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 buena Y pues obviamente Ellos quieren exigir Mucho más Y yo en este momento Pues por el poco De cositas Que me traigo encima No estoy súper 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 conectadísimo Con el tema Con la cuestión Pues de O sea yo avanzo Y todo Pero a veces La intensidad De algunas alianzas Es fuerte Y en este caso La intensidad De caballeros templarios Es fuerte Y de pronto No No pude ahí No pude seguir Vale Pero todo bien Todo chévere Así que por el momento Estoy sin alianza Vamos a mirar No sé si acá habrán Skillas de 5 estrellas Como para poder Abrir el cristal Vamos a mirar Vamos a mirar A ver qué tal ¿Dónde estás? A ver qué más hay que reclamar Por acá no hay nada más Que reclamar Aquí me dice Que no puedo reclamar Porque Ah sí Bueno listo Era para ver Si ganábamos Más Más Skillas de 5 estrellas Porque creo que me faltan Algunas para Para Completar Completar el Es más Ni siquiera las misiones Del hotel de modo Que he podido hacer He estado lleno De muchas cositas Y pues bueno Qué más se hace Toca Seguir avanzando Listo Ahí ya está No hay No hay Skillas de 5 estrellas De pronto Si vamos a abrir ya Cristales Porque ya hablamos Demasiado Demasiado Y vamos ahora sí A lo que es buena De pronto esto Se lo pongo al inicio Del video Para decirles ahí Oye La apertura de cristales Está después de tal Minuto Vamos a abrir esto Porque necesito Skillas de 5 estrellas Para ajustar Bien Ahí Bien Excelente A ver qué más hay por aquí Qué más hay por aquí Criaturas salvajes Eso no lo voy a abrir Los prohibidos Tampoco Sabes que si quiero Conseguir algo más de oro Porque necesito subir A mi mollo A rango 5 Para la próxima alianza Pues precisamente Llegar así Bien chetado Con un perfil Full rango 5 Porque en este momento Todavía no tengo perfil Full rango 5 Así que Vamos a abrir Solo cristales de personaje Los cristales que nos Ganamos en la En la temporada Aquí bueno Cristales de Skillas de 4 estrellas Súper bien Pronto Hay que hablar También de ese magneto Porque salieron noticias Y necesito ponerme al día Con esas noticias Sé que la música Que están escuchando En este momento No es la Así la súper mejor Porque pues Es como muy relajada Pero la verdad Quise hacer este video Con musiquita así Sencilla Suave ¿Por qué saben? O por qué sé que en este momento Está sonando música así? Pues porque He cogido la costumbre De grabar el video De una vez Con la música Esto me ahorra Un poquito de tiempo A la hora de editar Entonces ahí Les pido un poquito De disculpas Pues pues Bueno en realidad Nos faltan Unas cuantas Esquirlas Que ojalá pueda Obtener con estos cristales Vamos a ver Vamos a ver Que no quiero No quiero Quedarme sin esas esquirlas Ay no No voy a poder No voy a poder Abrir los dos cristales O si Tal vez Si puede Abrirlos Espera Yo creo que si Voy a poder Abrirlos A ver Aquí no ajustamos Obviamente no Pero 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 A ver Esquirlas de cuatro estrellas A ver A ver Necesito 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 Mirar a ver Hombre Por dios Hombre Necesito 300 esquirlas Es en serio Me va a tocar Gastar algo Que no quería Pero bueno No importa Listo Vamos a reclamar este Obviamente se me va a duplicar Yo sé que si Jajajaja Jajajajaja A no mames Es como Pinche Se pone bien Tremendo No Tenía que duplicar Tengo cantidad De personajes Para duplicar Y en serio En serio No me dejas duplicar Bueno Voy a gastar monedas de modok Porque que más se hace Ya, así nomás Y bueno A ver, vamos ahora sí A abrir los cristales de premios Vamos a ver, vamos a ver Listo, aquí están dos cristales de 5 estrellas Vamos a comprar solo uno Y vamos a hacer el truquillo de siempre A ver, dos Entramos cinco veces, ¿no? Tres Aquí cuatro Cuatro Y cinco Eso Ahora contemos siete segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí está pues Ahí está Vamos a ver Vamos a ver ese warlock que es en Ixfury Esa Claire Ese Es Hyperion Ay, Hyperion Ay, guillotina Se me duplicó Por fin No me disgusta Es isomístico para mi Moyo Y se me está duplicando Se está despertando Así que Súper bien No, me gusta O sea, no Obviamente no es el súper premio Pero sí Me sirve Me gusta Me encanta ¿Vale? Vamos aquí ahora con el otro Uno A ver, dos A ver, tres A ver, cuatro Y a ver, cinco Bien Ahora sí Vamos a contarlos acá otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ahí está Ahí está Pues Ahí Ahí A ver, a ver, a ver A ver Ay, hombre, cosa Bien, Kamala Khan Wow Hace mucho rato Hace mucho rato estaba esperando Que se me duplicara Mira, se está despertando La habilidad circular No mames No puedo con la emoción Ok, ok, ok ¿Saben qué es lo bueno? Que van a venir buff Para estos personajes Así que ¿Quién quita aquí una Kamala Khan duplicada? Sea un ghost Uno nunca sabe, ¿no? Así que Nada Hoy el truquillo Nos sirvió Y ya tengo miedo Para el cristal de seis estrellas Pero pues igual De todas maneras Toca abrirlo Así que Vamos con el truco No importa Igual Nada se pierde Vamos a ver Una Dos Vamos con tres A ver Cuatro Cinco, 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 cinco Cinco Y seis Entramos la última vez Seis Seis Voy a dejarlo ahí Tres segundos Dos Tres Ahora lo jalo acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A ver A ver Por favor Por favor Kabam Por favor Comportate bonito Hombre Comportate bonito Comportate bonito Bien Bien Un sentinela Wow Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Voy a poder pasar La variante de Ultron La variante de No, de Ultron no La de Magneto Bien Voy a poder explorar La variante de Magneto Ya Ya Súper bien Estoy contento Estoy bien Estoy full Por fin Kabam Me da algo Bien decente Bien chévere Bien hermoso Bien abuelo Hermoso A ver Vamos a mejorar Rechadores Y vamos a mirar A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? Aquí estás Bello Sentinela Lastimosamente No te voy a poder mejorar Ahora porque necesito Subir a mi mollo A rango 5 Así que Ahí estás Hermoso Divino Bello Sentinela Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó El resultado Muchachos Hasta aquí llega el videito Muchas gracias por verlo Ya saben que cualquier cosita Ahí estoy disponible Bien sea Para Alguna apertura de cristales No sé Ustedes verán Yo solo digo Por otro lado Si quieren Pues que haga parte De su alianza Mándenme un mensajito Ahí está el número de teléfono En la descripción Y si todavía no estoy En alguna alianza Pues lo podemos considerar ¿No? Yo todavía estoy haciendo Por ahí Gestas 5 Algunas gestas 6 No sé Unas Dos gestas 6 A la semana Estoy en Platino 4 Pues ya puedo responder Con Platino 4 Así que Ahí me escriben Y ahí miramos A ver ¿Listo? No sé lo malo Muchas gracias Cuídense mucho Chau Chau Ey No te olvides De darme tu apoyo Dejando tu buen like Marbelita Ahí abajo También suscribiéndote Por aquí te dejo El icono De la suscripción Al igual que también Te dejo más videos Por si quieres Echarle un vistazo Más a profundo Al canal ¿No? No olvides Que eso me ayuda Un montón Gracias Adiós